Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí. Como ya me pedisteis, vamos a hacer hoy no uno, sino varios maquillajes de día. Vamos a evolucionar uno de un poquito a más, pero que sea dentro de lo que sea maquillaje de día. Os tengo que pedir perdón, se nota mi inexperiencia. Y en el tema de editar vídeos, pues como que no lo llevo bien. Los sonidos, nefastos. Así que pido perdón, pido que tengáis paciencia conmigo y que ya veréis cómo pienso mejorar muchísimo. Estoy ahí toqueteando, trasteando, poniendo, quitando y ya verás cómo voy a mejorar muchísimo. Igual que vosotros vais a aprender a maquillaros, yo voy a aprender a editar vídeos con un sonido excelente. Así que bueno, pues yo me he puesto la base de maquillaje, me he puesto los polvos y me he puesto los coloretes. Deciros que me he puesto de base de maquillaje esta que es de Mercadona. No sé si la podéis ver. A ver si así la podéis ver. Me he puesto mis polvos de sol de Mercadona y mis coloretes arreglados que prometí que lo iba a enseñar, también lo tengo. Ah, y os voy a poner también el vídeo ahora mismo, ahora mismo, de la mascarilla, cómo quedó después de trabajar. Vale, que nada más que llegué de trabajar, que llegué a las doce y media de la noche, me puse a grabarlo para que pudierais comprobarlo. Bueno, mira, lo prometido es deuda y dije que iba a mostrar la mascarilla a ver esa base de ese maquillaje, cómo había ido, que se supone que es resistente a las mascarillas. He estado con ella puesta pues aproximadamente unas ocho horas y media más o menos, menos un ratito que me tomaba un café, me he comido un pollito y aquí está el resultado. Los labios están claro que no hay, están aquí. La nariz, el maquillaje de la nariz se lo ha llevado. Si es verdad que yo, por ejemplo, me veo este lado de la cara, el colorete lo veo bien y este no. También es verdad que yo trabajo con casco y yo el casco me lo pongo en la oreja izquierda, entonces ese roce de quitar y poner posiblemente es lo que se haya llevado el maquillaje. En el resto de la cara yo me noto bastante bien el maquillaje puesto, lo noto muy muy bien. Esta zona de aquí, todo esto de aquí, esta parte de aquí no. Y esta en especial, la noto que es que no tengo base de maquillaje. Eso sí, me ha pasado una cosa, me he manchado, no sé si lo podéis apreciar, el párpado de arriba con mis pestañas. No me lo he quitado porque me ha hecho mucha ilusión que mis pestañas me lleguen al párpado de arriba. Bueno, es muy tarde, es la una menos cuarto, así que os dejo descansar. Un beso muy fuerte, muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues vamos a empezar poniéndome una prebase en el párpado, ¿vale? Esta prebase también es de Mercadona. A mí, por regla general, quitando algunos productos, la mayoría de Mercadona, que también os diré lo que no me gusta, me gustan bastante, por regla general. Y es cierto que hay cosas que no me agradan, pero de momento yo os enseño lo que a mí me gusta y lo que a mí me va bien, ¿vale? Esto deja muy suave el párpado, es transparente con lo que no da color, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el maquillaje con la misma paleta del otro día, para que veáis que con una misma paleta podemos hacer varios maquillajes, ¿vale? Y con esta, de momento vamos a coger, para hacernos la base de todo el ojo, la vamos a hacer con este tono. Y el segundo tono lo vamos a coger este, ¿de acuerdo? Pues empezamos. Mira, con esta lengüita de gato, mira, se me ve que me he limpiado con el pincel. Una puerquilla, una puerquilla que vamos a hacerle. Una no... Vea, vamos a quitar el exceso de la brocha en... Mira si tenía. Pues todo esto me lo he hecho aquí. Pues vamos con esta lengüita de gato en todo el ojo, en todo el párpado. Lo pongo en todo. Un tono, bueno, pues que sea más o menos parecida a nuestra piel. Más o menos. Aproximadamente, vamos, no hace falta que sea exactamente igual, porque evidentemente, igual, igual, es difícil encontrarlo. Pero vamos, que con ese está bien. Ahora cogemos el segundo color que os dije y en mi cuenca falsa, ¿vale? Me deposito el producto para hacerme esa cuenca que yo no tengo. Y ahora lo pongo en todo el párpado móvil. Quiero este tono para todo mi párpado. Con mi brochita de difuminar, que es una maravilla, que la adoro. Difumino. ¿Vale? Aquí, si yo cojo el rímel. Mira, me ha pasado una cosa que os dije el otro día, que os iba a explicar y no lo he hecho. Y es que me he manchado el párpado con el rímel. ¿Lo veis ahí? ¿Veis aquí esa manchita? Pues con un gupillón le doy el ojito y lo quito. Ya no hay. Ya no hay. No hace falta retocar el ojo entero. ¿Vale? No hace falta. Bueno, ya tenemos un maquillaje muy, muy sencillo. ¿Vale? Que lo quiero un poquito más. Pues cojo un tono más oscuro. Vamos a coger este y vamos a darle un poquito más de color. Quito siempre el excedente. Y le doy un poquito más de color. En la V. Le doy color. Y difumino. Siempre hay que difuminar, que no se quedan esos cortes tan feísimos y tan horrorosos. ¿Veis? Ya tenemos un tonito más oscuro. Un poquito más de color. Ya tenemos un maquillaje. ¿Qué queremos un poquito más? Pues un poquito más. Cogemos otro tono. Vamos a coger este, por ejemplo. Y lo oscurecemos un poquito más. Quitamos siempre el excedente fuera. Una cosa os quiero decir. Yo no creo que haya mucho por descubrir en el mundo del maquillaje. Técnicas, colores, mezclas. Se hacen verdaderas maravillas. Yo digo que los rostros son lienzos y lo pintamos. Resaltamos lo mejor que hay de ese lienzo. A pesar de que todo está estudiado, o casi todo está estudiado, el maquillaje es lo que te gusta a ti, con lo que tú te sientas bien, con lo que tú te sientas cómoda. Tú te pones un maquillaje que nadie te diga que es feo. No es feo. ¿A ti te gusta? Es el más bonito del mundo. El mejor. Siempre es el mejor. Y que nadie te diga lo contrario. ¿Vale? Y si te dicen lo contrario, me dicen, ya te gustaría a ti tener esta pintura que tengo yo puesta. Porque yo soy capaz de llevarla, tengo elegancia para llevarla y la llevo. ¿Vale? O sea que en el maquillaje, todo lo que se... Vale. Tú, con lo que tú estés a gusto, con lo que tú estés bien, con lo que tú te sientas bien, eso es lo que vale. Ni más ni menos. Bueno, pues ya vemos que tenemos otro maquillaje, un poquito más oscuro. A todos estos maquillajes se le puede añadir una línea, un delineado y más maquillado. Aún así, a mí me parece que es poco. Que yo quiero un poquito más de color. Vale. Pues voy a coger, por ejemplo, este tono, que es más marroncito, sin que llegue a ser este, que es muy oscuro. Pues voy a coger este. Y me lo voy a poner. Y me voy a dar un poquito de profundidad en el ojo. Aquí en la esquinita, y me doy profundidad. Para que se me vea que estoy un poquito más maquillada. Porque hoy, por ejemplo, pues, quiero un maquillaje de día. Pero sí es verdad que me apetece mucho que sea de día, pero que sea un poquito más marcado de lo que habitualmente me pongo. Pues nada. Un poquito más de color. Difuminamos siempre. ¿Vale? Perfecto. Y aquí, por ejemplo, creo que me falta un poquito de tono. Difumino. Y aquí. Que me quiero dar un poquito de luz. Me doy luz. Cojo mi lengüita de gato pequeñita. ¿Vale? Cojo este tono. Y me ilumino mi arquito de la ceja. Ya tengo un poquito más de luz. Incluso si quiero mi lagrimal. También me lo puedo iluminar. Monísima. Que me apetece irme a trabajar así. Me voy a trabajar así. ¿Que quiero un poquito más? Pues un poquito más. Cojo. Mi delineador del Mercadona. Que sabéis que me gustan mucho los productos del Mercadona. Y. Me pongo mi delineado. ¿Lo quiero discretito? Pues discretito. Me lo pongo desde más o menos el final del párpado. A la mitad. Más o menos. Que quiero un poquito más. Un poquito más. Vamos delineando así. Pegadito. Recordad siempre. Pegadito a la ceja. A la pestaña. Pegadito a la pestaña. Lo más pegadito posible. Recuerda que a mí me gusta, por ejemplo, juntarme la línea de agua superior. Tengo un maquillaje de día espectacular con el tono que a mí me apetezca. Un poquito más. Un poquito más. Mis pestañas. Que ya las tenía maquilladas de antes. Pinto un poquito las de abajo. Otro poquito más. Sin problema. Como yo tenía todo maquillado, o sea, me había pintado la cara y es verdad que me he estado toqueteando. Pues cojo mi corrector. Mi escadona. Un par de puntitos, no más. Pero tampoco, tampoco. Y mi pincel. Para difuminar este corrector. Me corrijo la ojerita, todo lo que me he tocado. Un toquecito que es como mejor se difumina. Me escondo mi ojera. Me escondo mi ojera. Y ahora, con los polvos que ya me puse. La sello. Sello. Un momentito que no me gusta a mí. Este final de aquí. No me gustaba como estaba difuminado. Lo vuelvo a poner. Así que nada. Con mi polvito. Sello ese corrector. Y mi maquillaje. Y mi colorete. Yo os dije que lo tenía roto. Lo he arreglado. Está un poquito churri puerco, pero como no lo uso no tengo ningún problema. Yo suelo utilizar, mezclar estos dos. Así que cojo mi brocha de colorete. Esta también es del Mercadona. Buenísima. Mezclo los dos colores. Un poquito por aquí. Un poquito por allí. Arbillilla. Cojo mi fondo de armario. Y va para los morros. Mirad qué maquillaje. Más mono. De día. Vaya a trabajar. Para lo que me apetezca. Hasta en casa. Vaya a poner pan. Para lo que yo quiera. ¿Vale? Bueno. Pues daros las gracias por estar ahí. Por favor. Compartir. Suscribiros. Escribirme comentarios. Lo que queráis. Me ayudáis muchísimo de esa manera. Nos vamos a llevar aquí muchísimo tiempo. Nos vamos a ir haciendo lo que vayáis queriendo. Y bueno. Comentaros que en el vídeo que viene. Me habéis pedido un maquillaje con iluminación. Voy a hacer un contorno. Mi inglés. Es nefasto como ya habéis visto. Así que es un maquillaje del rostro para iluminar las zonas que quiero que resalten. Y esconder las zonas que no quiero que se vean. Entonces vamos a hacernos una cara más delgadita. Más mona. ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto. Mirad qué mono. De mi amiga. ¿Vale? Os dejo en la cajita de suscripción su Instagram. ¿Verdad que hace verdaderas monerías? Las piedras preciosas. Muy, muy bonito. Pues lo dicho. A trabajar. Un beso muy grande. Y ya sabéis. Compartir y suscribiros. Y le dais a la campanita para que cuando salgan los vídeos avisen de que... Bueno, pues está colgado el vídeo. Un beso muy fuerte, muy fuerte, muy grande. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo.